Y hablando de Apuestas Unidas, se llevó a cabo hoy el sorteo, el primero de la promoción de septiembre, que se va a efectuar por zonas. Hoy se llevó a cabo en el punto ubicado en la calle Las Mercedes. Empezaron los sorteos de Apuestas Unidas del Pacífico con la promoción de septiembre, mes de la morida y la amistad. El sorteo de hoy se efectuó en el punto del barrio Las Mercedes, cobijando a los clientes de la zona norte, que van desde el centro de la ciudad hasta el puente del Piñal. Los ganadores fueron Rafaela Valencia, Noche de Pasión, Teodoro Perea, fin de semana para dos personas en Maguipi, Emilio González, bono para ropa, Marlind Audiver, bono para cena, Milder Molina, bono para mercado, Emilio González y Eduardo Cuero ganaron premios sorpresa. Pues me parece magnífico ya que soy una hincha morir de Apuestas Unidas. Y siempre, pues en este año no he ganado mucho, pero mi Dios me ha dado algunos premios, gracias a Dios y Apuestas Unidas. Uy, eso hace mucho tiempo hermano que vengo apostando a Apuestas Unidas, yo he ganado chancecitos ya también. ¿Y cómo les pareció haber ganado este primo sorpresa hoy para regalarle a la esposa? Muy, muy efectivo y muchas gracias a Apuestas Unidas por ese obsequio. Mañana el sorteo se realizará en el punto del barrio Oriente a las 5 de la tarde, donde participarán los clientes de la zona centro del puente del Piñal hasta la ciudad de Acuropuertos.